Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entraríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes hoy y vamos a comenzar contándoles que las Facultades de Ciencias Económicas y de Ciencias de la Educación participarán del programa en gestión legislativa y políticas públicas municipales. Se trata de una propuesta de formación para los ediles de la provincia en la que también participarán WADER y UCU. Es siempre un enorme desafío dar respuesta a la demanda de los distintos actores de nuestra comunidad. En este caso hemos sido convocados por la Vicegobernación para un conjunto de capacitaciones específicas destinado al sector municipal y específicamente a los funcionarios concejales en este caso. Nos parece importante impulsar el vínculo con políticas públicas que integren territorialmente y que integren a partir de capacitaciones tanto al sector público estatal como a las distintas universidades de la provincia. Implica una participación que lleve a la práctica aquello que tantas veces pregonamos respecto de abrir nuestros conocimientos y poder actuar con la sociedad. Nuestra facultad va a abordar el primer módulo de capacitación y refiere a cuestiones vinculadas al presupuesto municipal, a su confección, a su desglose, a su análisis en búsqueda de una administración económica financiera mucho más eficiente de los recursos públicos. A la facultad le corresponde el módulo número 2 que tiene que ver con las políticas públicas vinculadas a los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y de qué manera eso incide en una nueva conformación de la sociedad. Así que nos parece una ocasión sumamente importante como para concretarlo. Y en la ciudad de Concepción del Uruguay, en el campus de la Facultad de Ciencias de la Salud se desarrolló la primera jornada por el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ. Se realizaron talleres de concientización y de sensibilización de conceptos básicos como sexo, género y orientación sexual. El objetivo de esto es visibilizar, sensibilizar y dar información con cosas que tienen que ver con la comunidad LGBT y con minorías que sufren estigmatización y discriminación por parte de la sociedad. A partir del año pasado que fuimos trabajando en distintas temáticas con respecto a este gran tema, salió de iniciativa de los alumnos y graduados de la facultad llevar adelante en conjunto la organización de la segunda jornada de diversidad. Recuerdo que en aquella primera jornada toda la facultad se revolucionó porque era un tema que muchos lo escuchamos, muchos lo hablamos, pero que no se le da un abordaje integral y no se ve más que nada desde el otro lado de la persona. Y pudimos hacer sonar estos temas, que por ahí son temas que pocos se hablan. El rector de nuestra universidad, Jorge Gerard, y el intendente de la ciudad de Gualeguay, Federico Bogdán, firmaron el acta acuerdo para la puesta en marcha del programa 20-100 en esa localidad. Este programa contempla la posibilidad de utilizar aulas virtuales, jornadas de capacitación o asesoramiento, y hasta el desarrollo de actividades de extensión vinculadas a la salud y la educación. Es un primer paso inicial y la expectativa nuestra es intensificar esta vinculación con el municipio de Gualeguay y con otros municipios de la provincia. En este caso, firmando un convenio allá donde hay tres proyectos que se ponen en marcha para tener una mayor presencia en la universidad y nuevas oportunidades para los jóvenes de nuestra provincia. Y esta interacción con los municipios que estamos teniendo a partir de este programa nos da la oportunidad de ir creciendo paso a paso. La verdad que es un sueño este convenio entre la universidad y el municipio de Gualeguay, darle el acompañamiento que necesitan nuestros juristas entrerrianos, tener la posibilidad de que en vez de que un día domingo se tengan que subir a un colectivo e irse a trabajar a otro lado, a Buenos Aires, darle la posibilidad de que se queden en Gualeguay. Acá a Gualeguay y gracias a la universidad te estamos ofreciendo esto. No es poca cosa, ¿no? Y allí en la ciudad de Paraná, en la Facultad de Trabajo Social, se dictó una conferencia abierta sobre maltrato y abuso infantil. Fue en el marco de la décima cohorte de la maestría en salud mental. La idea de hablar de maltrato infantil tiene que ver, es una buena temática que últimamente estamos viendo reflejada en los medios y en todos los ámbitos, ¿no? Que es un tema que, bueno, está como muy tapado o se minimiza y realmente la cifra, según las investigaciones que hemos hecho, es bastante alarmante. Un poco la idea es que la gente tenga conciencia y pueda detectar o denunciar o, digamos, proteger al niño. Si un adulto no interviene en la protección de los chicos, los chicos por sí solos no pueden defenderse de un maltrato o de un abuso. Y si bien hemos avanzado, hay defensorías, está el Consejo del Menor, está la ley que plantea frente a una situación de litigio entre un niño y un adulto, hay que priorizar al niño. Siempre quedan resabios respecto a, bueno, pero estará diciendo la verdad el niño, no exagerará, no será que lo convencieron que diga tal cosa. O sea, cuesta mucho todavía creer en la palabra del niño, cuando en realidad uno primero debería creer, intervenir y después ver si es cierto o no lo que dice o por qué. Porque aún siendo mentira, por algo lo está diciendo. Y llegamos de esta manera al final del programa del día de hoy, pero pronto volveremos para traerles más propuestas.